El cuervo, porque bueno, cuando yo hice esta película fui considerado por los americanos como director novel. Esta película la hice muy joven, con 28 o 29 años, pero yo ya tenía experiencia dirigiendo, había dirigido la película aquí en Australia, también había dirigido muchísima publicidad, muchísimos vídeos musicales, cortos también, y nada, y aún así yo era considerado eso first time director director novel. De todas maneras, en Estados Unidos no sueles tener nunca el montaje final, al menos hasta que les demuestras como que vales, pero realmente incluso con esa demostración no te dejan el montaje final porque no les gusta dejar el montaje final a los directores. La película original era mucho más intensa de la que habéis visto, tenía escenas, muchas más escenas extra, que fueron borradas de la película por decisión no mía, sino de otra gente, ya que eran muy violentas y esas otras personas decidieron que esas escenas no debían estar en la película, sobre todo después de lo que ocurrió con la tragedia. Por ejemplo, una de las escenas que me viene a la cabeza es la que Skank, uno de estos secuaces de T-Bird, golpeado con el coche, pues bueno, en el momento en el que está en la tienda venían varios niños con armas y atacaban allí en la tienda. Entonces era en cierto modo irónico y divertido porque era como ver, bueno, pues a miniaturas de esa banda de desarmados con armas, ¿no? Pero los productores dijeron que era muy violento y editásemos una escena en la que salían niños con armas. A lo largo de todos estos años me han dicho varias personas de volver a editar El Cuervo y poner esas escenas que fueron descartadas, pero no puedo ponerlas porque realmente no puedo ver una película y prefiero sinceramente mirar hacia otro lado y olvidarme de este tema. El Cuervo El Cuervo El Cuervo